El día de hoy estamos aquí reunidos para lo que es la conformación de todos los grupos de los que van a trabajar en el trabajo de catástrofe, donde es el levantamiento catastral de todas las parcelas de la comunidad de La Carusien y varias comunidades de todo el territorio de la Comuna Taroa son aproximadamente 150 personas, las cuales van a estar distribuidas en diferentes puntos. Aquí se van a dar unos talleres, en Los Encantos tienen otro punto estratégico para realizar talleres allá, tenemos en José Félix dos salones adecuados para establecer los talleres. Y esto va enlazado con todos los consejos comunales porque por medio de esto vamos a llevar a la realidad lo que se está viviendo en la comunidad, porque actualmente hay muchas, muchas comunidades que hay puntos de referencia que no se encuentran establecidos en el croquis del consejo comunal. Van a ser muchos sectores que van a estar involucrados en esto y beneficiados. Va a estar todo lo que es la parte de La Carusieña, hay personas que vienen de José Félix Rivas, de Los Cerrajones, de Cerritos Blancos, hay muchas personas que están incorporadas aquí por medio de la Comuna Taroa, eso es por parte. Primero nos van a adiestrar los talleres, después van a ser seleccionadas dos personas por cada consejo comunal de cada comunidad. Esa persona se le va a dar un taller de toponimia. Ellos van a hacer en un croquis todo lo que es referente en la comunidad, que si hay bodegas, si no hay bodegas, casas, terrenos ociosos, todo, todo. Después que ellos tengan eso, ahí vamos nosotros a hacer las mediciones acorde a lo que ellos nos plasmaron en el croquis. Es importante que toda la comunidad que está alrededor y dentro del territorio de la Comuna Taroa asistan a todos estos talleres, ya que aquí mismo tenemos el personal calificado, no tenemos que buscar en otros sitios, porque aquí en la Comuna tenemos muchos profesionales que estamos desempleados y que gracias a esta oportunidad que se está brindando a través del Instituto Nacional Simón Bolívar, nos está brindando el apoyo para que nosotros realicemos ese trabajo aquí mismo en el territorio. Este canal empieza desde el sector 1 para la Comuna Taroa aparte de todo lo que es la Parroca Juan de Villegas, ella se une con la 12 de octubre, con todo lo que es la salida de todos estos sectores de Parroca Juan de Villegas. Yo tengo 30 años aquí y en 30 años si la han limpiado 3, 4 veces, eso es de casualidad. Me acuerdo que hacía como dos años más o menos. Venían pero no metían la máquina, venían, era puro la cuadrilla. Bueno, ahorita por la alcaldesa se está limpiando el canal, porque esto se le hizo fue a través de los consejos comunales, la comuna, se le hizo unos oficios y también fue una visita que ella hizo aquí en La Caruceña y la comunidad le pidió la limpieza del canal. ¿Qué debemos hacer todos los vecinos? ¿Verdad? Unirnos, colaborar, que si la cerca se estorba hay que quitarla para que la máquina pase, porque eso nos perjudica, ¿verdad? Nos beneficia a todas las comunidades adyacentes, aparte de la Parroca Juan de Villegas, porque así se previene de que hagan enfermedades, de que hagan animales muertos por ahí, como se vienen haciendo. La interminable plegaria que entre tus labios sueles rezar parece un canto a la esperanza y al azar. Gracias por ver el video.